Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta videoconferencia informativa a nombre de Inglés Corporativo. Ya teníamos un espacio de tiempo, no habíamos estado pues juntos en estas clases porque ustedes saben que estas becas entraron a un periodo de pausa, pero el INSAFOR ya las habilitó nuevamente y aquí estamos de nuevo con toda la energía y con toda la motivación para retomar pues los cursos para continuar con el aprendizaje del idioma inglés y también la bienvenida a las personas que se incorporan por primera vez con nosotros en nuestro programa. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar acompañándoles durante esta reunión y pues brindándoles la información que todos necesitamos. A ver, en primer lugar vamos a hacer el ejercicio que hacemos en todas las videoconferencias. Voy a apagar los micrófonos de todos para que el sonido que a veces está en el entorno y sin querer pues que no interfiera con la atención del resto de participantes y a medida vamos avanzando. Nuestra compañera Flor Sánchez está en el chat. Ustedes le pueden escribir alguna consulta. Ella con mucho gusto le va a estar comentando y a medida avance la reunión pues vamos a ir haciendo un par de pausas para ir solventando algunas dudas que ustedes puedan tener. En primer lugar quiero aclararles que en esta reunión estamos todos, todos los, están invitados todos los participantes que van a iniciar sus clases el próximo miércoles 14 de julio que es el miércoles de la próxima semana. Ahora bien, acá están los de todos los niveles, estamos participantes de todos los niveles y la razón es que en esta videoconferencia vamos a tocar puntos que son puntos en general que aplican para todos los niveles. Pero a partir del próximo miércoles ya ustedes van a recibir un enlace en el cual usted se va a poder incorporar a su grupo con su facilitador asignado ya en el grupo en el nivel de inglés en el que ustedes inscriben. Estos enlaces ustedes los van a recibir el día de mañana, al final del día, al final de la tarde o a más tardar el día sábado. El enlace que han recibido para esta videoconferencia pierde su vida útil el día de hoy. Este enlace no les sirve para las clases, sino que es únicamente para esta reunión. Y la razón es que estamos todos acá juntos. Ya el enlace que ustedes reciban, pues ya ese sí le va a servir para las 16 videoconferencias que van a tener en su módulo. Eso sí, usted guárdelo, lo va a recibir por correo y por WhatsApp. Usted guárdelo, que es el que le va a servir para cada uno de los días. Mientras pues tenemos el desarrollo del módulo. Vamos entonces a dar inicio en este momento. Vamos a compartir por acá una información que tenemos y vamos a iniciar acá. Tenemos entonces que estamos hablando que estamos inscritos en el programa inglés online que es financiado por el INSAPOR y que es ejecutado por nosotros, inglés corporativo. ¿Verdad? Estamos acá y vamos entonces a iniciar con la descripción del programa. Este programa comprende estos niveles que están acá. Esa es la estructura del programa. Tenemos niveles principiantes, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. Muy bien, por los que ya están llegando o ya están por acá. Muy bien, los felicitamos y animamos a todos los demás participantes a que sigan avanzando. Cada uno de estos niveles comprende tres módulos. Cada módulo se cubre en un mes, es decir, en cuatro semanas. Ahora, por eso es que tenemos acá, mire, tres módulos para el principiante, lo cual significa tres meses. Luego tenemos preintermedio uno, preintermedio dos, preintermedio tres. De igual manera son tres módulos, lo cual significan tres meses. De igual manera estamos intermedio, luego preavanzado y llegamos al avanzado. Quiere decir que en total esto representa, el programa completo representa 15 módulos que los podemos cubrir en 15 meses. Ahora, aquí es muy importante tener claro que para poder cumplir todo el programa en estos 15 meses necesitamos del apoyo de ustedes en el sentido que puedan mantener una buena comunicación con el Departamento de Recursos Humanos Humanos de su empresa debido a que dependemos de que ellos nos envíen la documentación para la inscripción a tiempo. Entonces, si eso sucede, nosotros podemos revisarla, verificarla, tramitar las inscripciones a tiempo y continuar sin hacer alguna pausa siempre y cuando las becas estén habilitadas. Entonces, si eso sucede, pero si de repente la empresa se tarda un poquito, entonces tenemos que ir retrasando un poco las fechas. Aquí es donde entra pues esa importancia y pues es algo que tengo que mencionárselos y tenemos pues todos que estar atentos en ese sentido, ¿verdad? Vamos a ver entonces, seguimos avanzando y hablábamos que el día de mañana en la tarde, al final de la tarde, a más tardar el día sábado, ustedes van a estar recibiendo el correo y el WhatsApp con los enlaces, ¿verdad? Para que ustedes puedan pues acceder a todos los recursos que el curso comprende. El correo es algo similar a esto y es muy importante que comprendamos todas las partes que el correo pues incluye. Tenemos acá el saludo, la bienvenida, ¿verdad? Y luego le estamos confirmando que por este medio le enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo, el cual inicia, este es un correo de ejemplo, para el caso de usted dirá miércoles 14 de julio 2021 y dice acá, por favor confirmar de recibido. Esta es una solicitud que siempre hacemos y les pedimos por favor que en cuanto usted reciba el correo, usted lo verifique y nos confirme a vuelta de correo o a vuelta de WhatsApp, confirmo, recibido, gracias, enterado, no le va a tomar ni medio minuto, ¿verdad? Darnos esa confirmación y de esa manera nosotros vamos a estar tranquilos que usted ya tiene lo que necesita tener para poder iniciar sus módulos. Ahora bien, a continuación le va a aparecer el enlace, en este enlace usted, este enlace lo va a direccionar a que usted llegue a su grupo, ¿verdad? Con pocos participantes y con su facilitador asignado al grupo del nivel al cual usted está inscrito. Y luego tenemos acá el meeting ID y la contraseña que es la que usted va a utilizar pues para ingresar a sus videoconferencias, las 16 videoconferencias del módulo. Luego le estamos confirmando el horario de las videoconferencias. Todos los horarios van de lunes a jueves, todos, todos van lunes, martes, miércoles, jueves. Lo que cambia son las horas. Tenemos tres horarios, pero antes de mencionárselos quiero recordarles que las inscripciones ya están generadas y una vez la inscripción esté generada ya no hay forma ni de desinscribirse ni de cambiar la inscripción. De manera que en el horario que usted está inscrito en este momento, en ese horario, usted va a cubrir el módulo, ¿verdad? Ahora, si usted desea hacer un cambio de horario, eso va a ser a partir del siguiente módulo, siempre y cuando usted apruebe este módulo. Pero ahorita ya no hay forma de cambiar horario. Ahora, los horarios disponibles son de una de la tarde a dos de la tarde, de ocho de la noche a nueve de la noche y el último horario que tenemos de nueve de la noche a diez de la noche. Son los tres horarios disponibles, ¿verdad? Y ustedes pues lo tienen en cuenta ya a partir del siguiente módulo. Luego le confirmamos el nivel en el cual usted está inscrito, ¿verdad? Para el caso del ejemplo inglés principiante módulo uno y luego le colocamos acá el código de grupo. Este código de grupo es muy importante porque la mayoría de recursos están nombrados de esta manera y es muy importante que usted comprenda y entienda qué es lo que significa este código. Estamos viendo que acá en el ejemplo decimos que es un principiante módulo uno. Entonces, aquí tenemos un P1, principiante 1. Si usted es principiante 3, aquí diría P3, principiante 3. Si es un intermedio 2, diría I2 y así sucesivamente. Ahora bien, dentro de este nivel nosotros podemos tener muchos participantes. Imaginémonos que para este principiante 1 nosotros tenemos 90 participantes. Entonces, hacemos tres diferentes grupos del mismo principiante 1 y vamos a tener el principiante 1, 0-1, principiante 1, 0-2 y en el caso del ejemplo principiante 1, 0-3. Quiere decir que tenemos tres grupos del nivel principiante 1, entonces acá tiene 9 a 10 pm. Aquí tiene que estar el horario en el que usted está. A continuación, vamos a ver, según el ejemplo dice que inicia el 23 de febrero del 2021. Entonces, usted va a tener 0-2 porque es febrero. En el caso del correo suyo, el código suyo será 0-7 porque va a iniciar en el mes de julio y luego termina en 21 porque es el año que estamos. Eso es lo que significa el código de su grupo y es importante que usted lo comprenda para que le sea más fácil recordarlo, ¿verdad? Porque lo va a utilizar en su playlist de YouTube, en su grupo de WhatsApp, en todo usted lo va a utilizar. A continuación, le vamos a enviar el enlace de invitación para que usted se incorpore al grupo de WhatsApp. Ahora bien, este enlace es para que usted se incorpore. Nosotros no lo vamos a incorporar al grupo de WhatsApp. Es usted solito quien va a dar clic acá y automáticamente usted ya va a formar parte del grupo. Este grupo de WhatsApp siempre cambia de módulo a módulo. Siempre deshacemos los grupos del módulo anterior de manera que usted no se preocupe. Usted no diga, me eliminaron, ya no pertenezco. No, no, para nada. Porque como no son los mismos participantes, los que van avanzando, entonces tenemos que ir creando nuevos grupos. Y el grupo de WhatsApp se crea con dos objetivos. En primer lugar, con fines académicos para que su facilitador les pueda compartir material de apoyo, material académico. Les pueda dar algún recordatorio. Miren, para hoy tenemos tal tarea, ¿verdad? Para hoy tenemos que llegar a tal sección. O los espero ahora en clase, vamos a estar cubriendo tal tema, tal contenido. Y el segundo objetivo es para que ustedes reciban de parte de nosotros información de carácter administrativo. De repente es como, miren señores, estamos pidiendo ya la documentación a sus empresas para el siguiente inicio. Porque siempre lo pedimos aproximadamente en la segunda semana. Entonces, ese es un aviso para que usted sepa y usted que ya está abierta la fecha de recibir documentos. Y entonces usted se comunica con recursos humanos de su empresa y le dice, mire, me avisaron de inglés corporativo que ya están solicitando los documentos. Yo quiero que usted nos envíe la documentación correcta, completa y dentro del tiempo estipulado. Entonces, es muy importante que usted reciba nuestra notificación en los correos. Nosotros lo mandamos a recursos humanos, pero le ponemos copia a usted para que usted se entere y esté atento preguntando en recursos humanos cómo va el envío de su documentación. Ahora bien, esos son los dos objetivos para el grupo de WhatsApp. Quiere decir que el grupo de WhatsApp no es para estar enviando memes, ni cadenas, ni cosas que simplemente sirven como distractor. Adicionalmente, ahí de repente se satura el grupo de WhatsApp y usted quiere encontrar una información que la enviaron anoche, pero todo el día han pasado enviando otro tipo de situaciones, entonces no la encuentra. O está la otra, el otro escenario. Usted está en su trabajo y no puede ser que su teléfono esté vibrando o pin, pin, pin todo el día, ¿verdad? Están enviando cosas que no realmente no tienen mayor importancia. Entonces, es muy importante pues que mantengamos los grupos de WhatsApp únicamente para fines académicos. Usted ahí puede hacer sus preguntas a su facilitador. Mire, estoy haciendo tal ejercicio y no termino de comprender. Entonces, ya el facilitador le podrá decir, mire, en un momentito le apoyo o en ese momento le apoya o le podrá decir, mire, ahora lo vamos a cubrir en la clase. Entonces, de esa comunicación es de la que estamos hablando y con ese objetivo se han creado los grupos de WhatsApp. Estamos acá entonces. Luego, así como hay un grupo, ¿verdad? Para que usted esté con sus compañeros del mismo nivel y con su facilitador para las videoconferencias, también hay una lista de reproducción que es exclusiva para su grupo. Todas las videoconferencias que usted tenga en su grupo van a estar en una playlist que usted va a poder acceder a través de este enlace. Quiere decir que si usted quiere revisar un ejercicio de hace dos días. Usted ingresa por acá. Usted ingresa y usted ahí va a encontrar las videoconferencias que ya que ya pasa. De esa manera, pues usted podrá ir podrá ir revisando si es necesario, ¿verdad? Toda la la información que tenga en esa videoconferencia. Les hago el recordatorio que estoy apagando los micrófonos de todos, ¿verdad? Para evitar que el sonido del entorno pues interfiera con la atención de los compañeros. Les agradezco que por favor no me enciendan los micrófonos porque de repente se puede escapar así algún sonido que pueda interferir a los compañeros. Gracias. A continuación, tenemos acá que usted va a recibir la indicación de cómo activar su usuario. Esto es para que usted pueda acceder a la plataforma de aprendizaje. En la plataforma de aprendizaje ya vamos a ir. En la plataforma de aprendizaje usted podrá encontrar videos explicativos, ejemplos, foros de discusión donde usted va a poder aportar respecto a lo que ha aprendido en el video o usted va a poder interactuar con sus compañeros y de esa manera practicar más, aprender mejor, ¿verdad? Va a desarrollar ahí en la plataforma sus ejercicios que llevan la calificación. Va a poder ver su calificación en tiempo real. Usted puede ahí, va a desarrollar las pruebas objetivas de medio curso y la del final del curso. Y ahí mismo usted va a poder generar su diploma cuando usted haya aprobado el módulo. Ahora bien, es muy importante que usted tenga activa su cuenta para poder acceder a la plataforma. La activación de cuenta se hace una única vez y para poderla activar usted necesita utilizar la dirección de correo electrónico que nos proporcionó a la hora de inscribirse. Ese es el correo electrónico. A veces tenemos tres, cuatro correos electrónicos y pues podemos pensar que cualquiera de ellos no funciona, pero no es así. Usted nos ha proporcionado un correo electrónico y nosotros le hemos generado acceso a la plataforma en ese correo electrónico porque no hay forma que nosotros conozcamos sus otras direcciones de correo electrónico. Entonces, usted va a utilizar la que usted nos ha proporcionado y pues va a activar su cuenta una única vez, ¿verdad? Ahora, para activar su cuenta, usted por primera vez y por primera y única vez, usted va a seguir unos pasos bien sencillos y vamos a ver en este momento un video que es muy corto y que aquí nos da pues todas las indicaciones de cómo activar la cuenta. Quiero por favor que le pongan atención y luego vamos a recapitular juntos. Gracias. 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 Entonces, esa es la información que usted va a recibir y esa es la que usted va a cuidar porque es la que va a utilizar los 16 videoconferencias del módulo que inicia el próximo miércoles 14 de julio. Bueno, continuamos con la información y vamos a ver, ya pudimos activar la cuenta y vamos a ver qué pasa cuando vamos a ingresar a la videoconferencia. La duración de cada clase es de 60 minutos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de clases de una hora cada día, dijimos de lunes a jueves y en total son 16 videoconferencias que normalmente se cubren en cuatro semanas. Ahora, en la pantalla usted debe mostrar el nombre y el nombre de acuerdo al DUI, ¿verdad? Esto es por dos razones. Número uno, esa solicitud de Insafor porque Insafor pues está financiado el programa y necesita ver que todos estos lineamientos se cumplan. Y número dos, porque en una clase que estamos con apoyo de las herramientas tecnológicas es mucho más fácil establecer la interacción y el vínculo entre compañeros cuando todos tenemos pues nuestros nombres a la vista, ¿verdad? No es lo mismo hablar con María Rojas, con Jonathan Alfaro, que hablar con un Galaxy 025, ¿verdad? Entonces es como parte de las normas de convivencia en un aula virtual, ¿verdad? Entonces les pedimos. Ahora, si usted no sabe cómo cambiar el nombre, usted fácilmente puede mover su mouse o el cursor sobre la pantalla, sobre su camarita y le van a aparecer tres puntitos en la parte superior derecha. Usted da clic ahí y ahí le va a aparecer la opción renombrar. Usted ahí cambia el nombre, ya pone su nombre y luego le da a aceptar y eso es todo, ¿verdad? Eso es todo lo que tiene que hacer para cambiar el nombre que aparece en la pantalla. Luego, siguiente alineamiento, las cámaras encendidas. Esto es una solicitud del INSAFOR por razones de auditoría, pero al mismo tiempo es una solicitud de parte nuestra porque es parte de las normas de convivencia, pues en un aula virtual. No es lo mismo, ¿verdad? Estar hablándole a una pantalla que solamente refleja un nombre que estar viendo a la otra persona con quien estoy interactuando. Adicionalmente, su facilitador necesita ver cómo usted gesticula a la hora de pronunciar el idioma inglés para poderle apoyar, ¿verdad? A que usted vaya afinando esa pronunciación. Entonces es parte del proceso de aprendizaje. Es muy importante, pues, que se haga de esta manera. Y el último punto es que usted se va a registrar a cada reunión según como aparece su nombre en el tool. Esto estamos hablando del registro. Ustedes lo tuvieron que hacer esta noche para ingresar a esta reunión. Y estamos hablando de esto. Cuando usted le da clic al enlace, a usted le va a aparecer los datos de la reunión y le van a aparecer estos campos para que usted los complete con su nombre, con su apellido, tal cual aparece en el DUI. Va a poner la dirección electrónica con la cual se ha inscrito y la va a confirmar. A continuación, usted se registra. Eso lo va a hacer usted, pues, antes de entrar a las videoconferencias. Y aquí es muy importante, pues, que usted utilice el correo electrónico con el cual se ha inscrito con nosotros. Muy bien. Vamos a continuar. Seguimos hablando de alineamientos en este momento y llegamos entonces a un punto que es muy importante y tenemos que comprenderlo todos. Y son los criterios para aprobar el curso. Aquí estamos hablando que el INSAFOR dice, muy bien, yo voy a financiar esta beca de estudio para tantas personas, pero yo necesito que estas personas cumplan. Lo que INSAFOR pide a cambio no es un reintegro monetario. Lo que INSAFOR pide a cambio es que usted complete la plataforma de aprendizaje porque ahí es donde usted va a reflejar la calificación y eso es como la calificación final al final, pues, representa de alguna manera el nivel de aprendizaje, ¿verdad? Quiere decir que usted ha estado en clases, ha comprendido, ha desarrollado correctamente los ejercicios, está aprendiendo y eso es lo que al INSAFOR le interesa, que usted aprenda. Entonces, la calificación final en la plataforma debe de ser un mínimo del 80%, nota mínima 8% en otras palabras. Ahora, lo bueno de esto es que usted puede avanzar todo lo que desee en la plataforma. Son cinco secciones y usted puede ir avanzando en sus espacios de tiempo. El facilitador va a llevar cierto ritmo y va a ir desarrollando con ustedes la plataforma en el orden en el que está. Pero si usted va avanzando y usted de repente en la semana uno le dice, mire, teacher, yo ya voy en la sección cuatro. Muy bien, muy bien. Y tengo una duda en el ejercicio 4.2. Ah, muy bien. Bien, vámonos al ejercicio 4.2 y lo vamos a desarrollar juntos y lo vamos a explicar. Porque al final nos sirve a todos. En algún momento los que no han llegado van a llegar ahí. Entonces nos sirve a todos. De manera pues que es como la invitación, ¿verdad? De que usted avance todo lo que usted tenga que avanzar. Todo lo que usted pueda avanzar. Le recuerdo que usted puede repetir las veces que sean necesarios. Voy a hacer una pausa porque voy a repetirle que les he solicitado a todos que no me enciendan los micrófonos porque de repente me están interfiriendo. Me están interfiriendo con la atención del resto de participantes. Así es que por favor, aquí estoy solicitando apagar el micrófono, por favor, porque el sonido pues incomoda al resto de participantes y de repente se pierden la información que le va a servir en todo el módulo. Gracias. Ok, entonces estábamos diciendo que ustedes pueden avanzar todo lo que quieran. Pero si usted de repente tiene algún inconveniente con algún ejercicio, usted anótelo en un cuadernito. Anótelo y diga, ok, tengo esta duda de este ejercicio. Y cuando llega a la videoconferencia, usted le dice, teacher, yo tengo esta duda en tal ejercicio, pero usted le dice el número del ejercicio. No solamente le vaya a decir, fíjese que es un ejercicio donde hay un sonido de una bicicleta, porque entonces el facilitador va a estar buscando el ejercicio y va a desperdiciar tiempo de la videoconferencia buscando el ejercicio. Entonces, lo más conveniente es que usted anote el número y entre a la videoconferencia o lo pone en el grupo de WhatsApp teacher. Yo tengo un problema o no comprendo o no termino de entender por qué en el ejercicio número tal pasa esto. Y ya el facilitador le va a poder apoyar de una mejor manera y ustedes van a sentir pues que están aprovechando al máximo el tiempo de conexión, que están con su facilitador en vivo, porque están en tiempo real, no es una grabación. Está ahí con ustedes y de esa manera es que ustedes van a aprovechar también ese recurso. Ya hablábamos que el programa está, pero lleno de recursos para que ustedes puedan aprovechar y sacar ventaja en su aprendizaje. Vamos, seguimos acá entonces y dice cada participante debe de completar la plataforma, ¿verdad? Con una nota mínima al final del 80%, es decir, 8. Esto es antes de la última videoconferencia, ya que de esto depende que el INSA otorgue la siguiente beca de estudio. De esto depende. Entonces, si imaginémonos que ya cubrimos todo el módulo y mañana es la última videoconferencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Usted tiene que llegar a la última videoconferencia ya con la plataforma finalizada. No es de que mire después de la videoconferencia y yo le prometo que la voy a terminar. No, 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 no. No es así. Es antes de que usted ingrese a la última videoconferencia, esa plataforma ya está arriba del 80%. Porque en la última videoconferencia su facilitador le va a dar una retroalimentación de ya de las últimas preguntas. Si usted lo hace después, no hay tiempo para que luego le den la retroalimentación. Y es muy importante que usted solvente todas las dudas que pueda tener. Entonces, estamos aquí en el entendido que la plataforma debe estar arriba del 80% antes, antes, antes de que inicie la última videoconferencia, ¿verdad? Que está programada en cada uno de los módulos. Y de esto depende que el INSAFORP le siga otorgando la beca de estudio, ¿verdad? Entonces, estamos de esta manera. Ahora bien, decíamos que usted puede ver su calificación en tiempo real. Y hay una pestaña, aquí se la voy a mostrar en la presentación, pero ya vamos a ir a la plataforma. Hay una pestaña que se llama Progreso, que es donde usted va a poder ir viendo con estas barritas, ¿verdad? Cómo usted va avanzando. Ahora, son cinco secciones, 1, 2, 3, 4, 5, pero al finalizar la sección 3, usted está a la mitad del curso. Quiere decir que al finalizar la sección 3, usted va a desarrollar su examen de medio curso. Entonces, la sección 1 está representada con esta barrita, sección 2, sección 3, y aquí está el promedio de las tres secciones, cómo va caminando su promedio. Al final, usted tiene acá, aquí se va a representar la combinación de todos los ejercicios y este es su promedio final. Entonces, las secciones, usted las va a visualizar en este color rojo, ¿verdad? Ahora estamos así. Eso es al finalizar la semana 2, que es la mitad del curso. A continuación, en la semana 2, usted tiene que desarrollar el examen de medio curso. La calificación le va a aparecer en este lugar, en color ocre, para que usted la pueda distinguir. Y aquí, en la barrita del promedio final, usted va a ver cuánto de su examen de medio curso, que está en color ocre, aportó para su promedio final y cuánto lleva ganado de las tres primeras secciones que usted ha hecho. Así debería de verse su gráfica al final de la semana 2, que significa al final del módulo. Ahora bien, aquí tenemos una línea divisoria que marca el 80%, que es su nota mínima. Quiere decir que si usted está arriba de esta línea, estamos bien. Pero yo sé que usted le apunta al 100, no se va a quedar con un 80. Entonces, estamos de esta manera. Avanzamos. Y ya cuando usted ha terminado, usted tiene sección 4 acá, sección 5, el promedio de las cinco secciones. Y mire, le aparece su barrita del examen final en color gris. Cuando usted la vea en color gris, usted no se preocupe, no vaya a decir, teacher, yo ya lo hice y no me refleja la nota. Es color gris. Ese color le va a aparecer. Y ya en su barrita final le va a aparecer cuánto alimentó. Si usted se ganó el 30% que vale en todas las secciones, si usted se ganó el 30% que vale el examen de medio curso, y si usted se ganó el 40% que vale el examen final. Si usted en esta barrita llega arriba del 80%, a usted le va a aparecer la opción solicitar certificado. Usted le da clic y su certificado se va a generar. Usted lo puede imprimir o lo puede guardar en un formato PDF, un archivo PDF, para poderlo utilizar, ¿verdad? Pues en su trabajo, en su currículum, compartirlo en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, pues estamos de esa manera. Estamos acá con esto. Así es como ustedes van a visualizar el progreso en la plataforma. Ya vamos a ir allá. Ahora, quiero recordarles que aquí está el diploma. Mira, le muestro. Este es el ejemplo de cómo se le va a generar el diploma a ustedes. Ustedes es un diploma por cada módulo, ¿verdad? Que usted apruebe. No que usted curse, porque esto no es automático. Usted cumple con el requisito de llegar arriba del 80%, entonces usted va a aprobar y va a tener el diploma. Pero si usted no cumple con ese 80%, reprueba el módulo y su expediente pasa en INSAFORP a una categoría de abandono. Entonces, esto significa que más adelante usted difícilmente va a poder obtener una nueva beca, ya sea en el idioma inglés o en cualquier otra área, porque INSAFORP ya tiene el registro pues que usted no valoró la beca que le otorgó en algún momento. Entonces, va a preferir otorgársela a otra persona que tal vez sí va a valorar pues la inversión que están haciendo en su capacitación, en su aprendizaje. Luego, es muy importante que recordemos que para la inscripción, número uno, la inscripción se hace módulo a módulo, no es automática, ¿verdad? Y la documentación se presenta para cada módulo. Decíamos, no es automática porque depende de que usted haya aprobado el presente módulo para solicitar una nueva beca. Ahora, el formulario es completado por recursos humanos de la empresa porque tienen ellos que poner información que pues ellos como recursos humanos conocen. Adicionalmente, hay documentos que tienen que adjuntar y entonces por eso también tienen que enviar recursos humanos la documentación directamente a nosotros. Ahora, ¿cuál es el rol del participante en este proceso? Es un rol muy importante porque ustedes deben estar atentos a la notificación de que ya estamos solicitando los documentos como mencionábamos hace un momento. De manera que usted puede estar en comunicación con el encargado de recursos humanos, ¿verdad? Y usted estarle preguntando, mire, necesito que me apoye con esta documentación, ya están recibiendo, ya lo envió, confirmar con ellos que ya nos lo enviaron, que no hemos tenido ninguna solicitud de que corrijan algo, de que hayan venido los documentos antes de la fecha límite. En la comunicación nosotros a ustedes les dejamos saber cuándo es la fecha límite para que usted esté atento con recursos humanos, ¿verdad? Y nos esté atento de que nos lo hayan enviado completos, correctos y dentro de la fecha que tiene que ser para que con nosotros, que así nosotros con mucho gusto, vamos a revisarlo, lo verificamos y vamos a procesar las nuevas, las solicitudes de las nuevas becas si y solo si usted ha aprobado el módulo. Decíamos hace un momento que nosotros solicitamos la documentación aproximadamente en la segunda semana. Cuando recibimos la documentación, lo que nosotros hacemos es reservar su cupo. Eso es lo que se hace. No podemos empezar a generar becas mientras usted no haya aprobado el curso, pero si recibimos su documentación, su cupo está reservado. Va a poder solicitarse la beca y va a poder generarse una nueva inscripción si y solo si usted aprueba el módulo en el que está inscrito. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente, ¿verdad? y pues la invitación sigue que el compromiso que usted adquirió ante el INSAFOR cuando aceptó pues inscribirse es porque va a cumplir y pues estamos seguros que ustedes están con toda la energía y con toda la disposición para poder cumplir con ese compromiso. Muy bien, vamos a ir entonces a la plataforma de aprendizaje. Vamos primero a navegar en la plataforma y luego vamos a ingresar juntos para que veamos cómo es el proceso y estamos acá. Ya estamos dentro de la plataforma. Usted va a poder acceder acá el fin de semana, ¿verdad? Porque hasta entonces vamos a dar acceso a las plataformas. El Departamento de Soporte Técnico está trabajando en habilitarlas es uno por uno entonces pues les pedimos un poquito de paciencia porque se está trabajando, se está avanzando y calculamos que ya para el fin de semana esto va a estar habilitado. Usted primero verifica si este es el módulo en el cual usted está inscrito, ¿verdad? Y acá tenemos las cinco secciones de las que hablábamos. Ahora bien, sección uno, usted va a tener aquí una serie cuando abra acá, da clic y va a tener acá una serie. Acá está, mire, el objetivo, luego va a tener, pues tenemos acá un video que es el que hablábamos, un video explicativo, ¿verdad? Aquí tiene a la par la traducción de lo que se está diciendo en el video, veamos. ¿Veamos? Public transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Y ahí usted va practicando. Usted puede ver el video las veces que usted considere necesario. No hay ningún problema, no hay ninguna limitante al respecto. Usted practica. Y luego, abajo de cada video, usted encuentra un foro de discusión. Esto es abajo de cada uno de los videos. Para usted participar, después de haber estudiado el video, usted añade la publicación y aquí le aparece el espacio para que usted dé su aporte. Luego usted da clic en enviar y ya su aporte pues va a aparecer aquí, así como aparece el del resto de sus compañeros. ¿Verdad? Y de esa manera, tanto el INSEPORT como su facilitador va a poder ver que usted está aportando después de haber pues estudiado y practicado con su video. ¿Verdad? Ahora, otro objetivo. Luego tenemos otro video y empezamos a llegar a lo que son los ejercicios. Todos estos ejercicios tienen una ponderación. Ahora bien, en este caso, usted lo que tiene que hacer es seleccionar y cuando usted le da a enviar, inmediatamente le aparece este chequecito en verde cuando está correcta y le aparece una crucecita en rojo cuando está incorrecta. De manera que vamos a hacer acá, mire el ejercicio, lo acabo de cambiar, le doy a enviar y acá está, mire, está equivocado y yo digo, me equivoqué, pero ¿por qué me equivoqué? Y me regreso y empiezo a recordarme de la clase, recuerdo el video, reviso mis apuntes y digo, no, creo que es la otra opción y vuelvo y lo vuelvo a hacer, vuelvo a intentar. Ah, muy bien, ahora sí. Ahora bien, esto es importante. Cada vez que usted se equivoca, la plataforma no le va a restar puntaje porque la idea aquí es que usted practique y practique. Mientras más practique, mejor aprende. Entonces, aquí no se trata de quitar puntos, aquí se trata de que usted practique para aprender. Así es que cada vez que usted se equivoque, usted repite el ejercicio hasta que logre comprenderlo, hasta que logre hacerlo bien porque no tenga miedo que no se le va a quitar ninguna ponderación por esto. Ahora estamos acá. Luego objetivo, luego tenemos otro video, tenemos más ejercicios y de esa manera avanza la sección 1. Ahora bien, volvemos acá donde tenemos todas las secciones. En la sección 2 sucede lo mismo, tenemos una serie de videos explicativos, tenemos los foros de discusión, los ejercicios, ¿verdad? Y vamos avanzando con temas diferentes. En la sección 3, aquí estamos marcando la mitad del curso y en la sección 3 usted encuentra la misma serie de videos explicativos, de ejercicios, ¿verdad? De foros de discusión, pero al mismo tiempo acá abajo usted encuentra el examen de medio curso, el que va a aparecer en su gráfico en color ocre, es este. De manera que usted lo desarrolla y aquí también usted si se equivoca puede desarrollarlo, puede repetir los ejercicios de nuevo y no le restamos puntos porque la idea es que usted practique, practique mucho y de esa manera usted va a aprender. Luego, seguimos acá, sección 4, la misma dinámica, tenemos videos explicativos, foros de discusión, tenemos pues los ejercicios, ¿verdad? Y usted termina acá y llega a la sección 5 que es donde usted va a encontrar otra vez videos explicativos de nuevos temas, foros de discusión, vamos a encontrar los ejercicios y al final usted encuentra su examen final, ¿verdad? Aquí está. Entonces usted avanza, usted desarrolla la plataforma. En estos ejercicios usted puede avanzar todo lo que usted desee y avance lo más pronto que usted tenga la oportunidad de hacerlo y sígase conectando a las videoconferencias porque siempre usted va a aprender y aquí está el número al que me refiero. Si usted tiene algún problema con algún ejercicio de estos usted anota 3.2. Teacher, yo tengo un problema en el 3.2. Fíjese que a mí no, yo no termino de entender por qué tal cosa y ya el facilitador se va a venir al 3.2 y le va a dar la retroalimentación pues que corresponde, ¿verdad? Entonces este numerito es muy importante que usted, o mire, es el 3.4, en el video del 3.4 dicen tal cosa y yo no termino de entender y de esa manera usted pues va aclarando sus dudas y va practicando mejor y con sus dudas usted aporta a los demás compañeros porque también de repente ellos tenían esa duda y pues no la habían podido externar. Entonces usted les está apoyando. Ahora, en su plataforma aquí estamos acá en lo que es la pestaña curso, ¿verdad? que es donde usted va a encontrar todos estos sets de videos, de ejercicios, de recursos con los que usted va a trabajar. Pero también usted encuentra aquí la pestaña progreso y es la que mencionábamos que usted puede pues ver en tiempo real. Entonces usted le da clic a la pestaña progreso y aquí es donde va a encontrar, mire, todo el récord que usted tiene de los ejercicios que ya completó. Ahora bien, si usted desea ver en detalle usted baja y abajo del gráfico usted va a poder encontrar sección 1, sección 2, sección 3, 4 y 5 y en cada sección va a encontrar el detalle, cuántos ejercicios, cuántos puntos ganó en cada ejercicio en el examen de medio curso, cuántos, cuántas partes del examen son, son 2, 4, son 6, cuántos puntos tiene en cada una de las partes de manera que usted diga, acá es donde yo necesito mejorar, entonces lo identifica y se regresa y lo mejora. Ahora bien, si usted ve como esta plataforma ya está arriba del 80, usted tiene aquí la opción de ver certificado, entonces así como veíamos en la presentación, usted únicamente le da clic a ver certificado y acá está, mire, le dice su nombre, usted ha ganado un certificado, felicidades, esta página resumen los logros que ha alcanzado, puede compartirlo con familia, amigos, colegas, en sus redes sociales y profesionales, aquí le da la opción de imprimir el certificado o pues de guardarlo, ¿verdad? en formato PDF y acá está su certificado, entonces aquí ya lo tiene, usted ya vio que es bien sencillo para que usted lo pueda descargar o lo pueda imprimir, ¿verdad? solamente se requiere que usted llegue arriba de la calificación mínima que es 8, el 80%, ¿verdad? y pues ya usted va a tener aquí habilitada la opción de ver certificado, habilitarlo y luego ya usted lo puede descargar o imprimir, de esa manera es que estamos acá, ¿verdad? eso es básicamente el uso que usted puede darle a la plataforma, ustedes ven que es una plataforma de un uso bastante amigable, ¿verdad? y está muy llena de recursos como hablábamos hace un momento, entonces esto es básicamente a lo que ustedes van a tener acceso, pues les invito a que saquen provecho pues de todo, de todos estos recursos, les reitero, mañana al final de la tarde van a estar recibiendo correo y WhatsApp con los enlaces, el código de grupo y toda la información que necesiten, guarden esa información que es la que ustedes van a necesitar cada noche, ¿verdad? antes de ingresar a las videoconferencias, luego el día sábado estamos hablando de que usted ya va a poder acceder a su plataforma, usted empiece, empiece a ver ya los videos, empiece a desarrollar los ejercicios, recuerde que puede avanzar lo más que usted desee, lo más que usted pueda, sé que son personas ocupadas, que trabajan, tienen actividades de familia que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, ocupen todos esos espacios que puedan tener para poder avanzar, inviertan ese tiempo en su propia preparación y en su propio crecimiento profesional, tienen la oportunidad en sus manos, ¿verdad? Entonces, es la invitación y los esperamos a todos el próximo miércoles 14 en el horario que usted ya seleccionó y ya está inscrito, ¿verdad? para que inicie con toda la motivación, con toda la energía y con toda la dedicación, ¿verdad? Para que usted inicie su próximo módulo y pues esmérese para que podamos aprobar el módulo lo antes posible y así poder pues seguir avanzando. Estas becas son sujetas a disponibilidad, es la razón por la cual estuvieron en pausa en algún momento, pero ahorita están habilitadas, aprovechemos, avancemos lo más que se pueda, ¿verdad? porque cada cierto tiempo Insacor las deja en pausa, entonces ahorita que están habilitadas es el momento en el que vamos a aprovechar para poder avanzar pues en los módulos que tenemos al frente, ¿verdad? Quiero agradecerles a nombre de Inglés Corporativo su asistencia puntual, su participación activa, ha sido un gusto estar acá con ustedes y los esperamos sin falta en el inicio de sus videoconferencias el próximo miércoles 14 de julio en el horario que ustedes han seleccionado. Por favor, nos envíen la confirmación una vez han recibido el correo y el WhatsApp de los enlaces. Muchas gracias a todos y pasen una feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.